... Hoy a lo largo de la mañana sacaremos un mando de alcaldía declarando también luto en la ciudad de Alcañiz... ...porque cada administración lo tiene que hacer para que sus banderas onden realmente a media asta... ...así que nosotros nos hemos sumado a la iniciativa tanto del minuto del silencio como la cuestión de las banderas... ...y van a estar así ondeando pues todo el tiempo que dure ¿no? Por nuestra parte pues es verdad que seguramente no es el único acto que vamos a hacer... ...vamos a hacer más actos de recuerdo de las víctimas... ...si nos comunicáis del gobierno de Aragón que lo más probable es pues que algún espacio de la ciudad... ...se plantea una carrasca y se haga un pequeño monolito en recuerdo de cada una de las víctimas... ...en este caso de Alcañiz que ha habido con la crisis sanitaria... ...y creo que es un acto de recuerdo pero también recordar que esto no ha acabado... ...que la crisis sanitaria todavía sigue, estamos en fase 2 y esperemos estar pronto en fase 3... ...y que la nueva normalidad implica que el virus sigue todavía en la ciudad... ...por eso nos gustaría también hacer un llamamiento a la gente a que siga siendo prudente... ...a que siga respetando las normas, que las cuestiones de distancia social siguen siendo importantes... ...es decir que nadie se confíe porque hasta que no exista una vacuna pues el virus está aquí... ...y no queremos tener más víctimas ya de las que ha habido, como no queremos tener más... ...pues la mejor manera es que todos seamos precavidos y cumplemos con las normas.